El dirigente de turno, con respeto, podemos tener disenso, estar a favor, nos puede gustar, como administra, como no administra, el dirigente de turno pasa y se va, el hincha queda. La única forma de no entrar en discusiones es a través de este grupo que pasen las comisiones, que pasen los dirigentes, el compromiso que hemos tomado todas las reuniones de los miércoles es que Mística Chacaritense nunca se va a presentar a una elección de Chacarita, nunca se va a presentar a un acto eleccionario, Mística Chacaritense va a trabajar para la institución. ¿Qué es trabajar para la institución? Chacarita en este momento no tiene cancha, le tiene una idea, van a surgir muchas otras, andremos a buscar apoyo, no perjudicaremos a la institución porque de última asumiremos el riesgo económico nosotros, todos los muchachos que estamos acá, y la institución no va a arreglar nada, no se va a dar deudar, haremos lo que podamos, con la ayuda de todos ustedes, con la humildad, con el trabajo, convocando a gente. Una de las cosas que planteamos, se lo iremos a plantear a la comisión directiva, es saber si podemos hacer los vestuarios para la institución. Ni hablando mal de la comisión, ni hablando bien, los vestuarios del estadio no se lo va a llevar nadie a la casa, los vestuarios del estadio van a quedar para la institución, van a quedar para la Chacarita, para que podamos volver a ser local. Simplemente era poderle decir, muchachos, esto es algo distinto. Mucha gente tiene desconfianza, llaman de la radio, es loable que no lo crean, es viable, es aceptable que no crean. Cada vez que alguien junta a alguien, le parece, vení, tenemos que criticar a fulano, venganos. Denos tiempo, denos tiempo que podamos demostrarles que hay varios proyectos, hay chicos jóvenes acá, proyectos para ver si le podemos acercar a la Chacarita a 3.000 socios, los dirigentes no son externos, si hacen las cosas bien que dicen eternos, a mí no me interesa. 3.000 socios que paguen todos los meses, si podemos contribuir con el estadio y podemos hacer obra. Todos ustedes van a ser convocados. Yo simplemente les estoy hablando desde el corazón y en nombre de todos los muchachos que están acá, estoy haciendo una síntesis de lo que va a ser, de lo que, para qué nacemos, para qué nos estamos constituyendo y para qué, cuál es el objetivo final. Bueno, nada más y ahora me gustaría que hable alguno de los muchachos. Gracias.